¡Muchachos! ¿Cómo será de fea se llegó Tito al divorcio? ¡Muchachos! 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 ¿Qué le pasa? De respeto, por favor. Acá el señor me daría tiene una ley que es la para. Así que un poco más de consideración, por favor ¡Ay, ay, ay! ¡Qué raza, mamacita! Tú siempre preocupándote por gente como nosotros ¡Bomboncito! ¡Bomboncito! Y por cierto, por cierto ¿Quién es usted? Ay, por favor, mi amor, ¿qué no sabes quién soy yo? No Por favor, me sorprende tu ignorancia Si yo soy más popular que Panchito primero Yo soy el popular Quiroguita ¿Quiroguita? ¡Claro! ¡Quiroguita! 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 ¡Chachos! ¿Qué ha venido a traerle suerte a la selección peruana? ¡Sí! ¡Sí! ¡No se preocupen! ¡No se preocupen! ¡Ahorita le metemos un gol a Chile! ¡Sí! ¡Esta ha ido camisetas autografiadas por los fantásticos! ¿Quién quiere? ¡Sí! ¡Sí! ¿Quién quiere la camiseta de Farfán? ¡Sí! Ahí está, firmada por él, ¿ah? ¡Sí! 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 ¡El cruzadito! ¡La restante! ¡Toma! ¡Pásale, pásale! ¡¿Eh? ¡Después te cobro! ¡¡Toma! ¡Toma! 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 ¡No hay estafa con Vargas! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¿Quién quiere el más fuerte? ¿Quién quiere el suspensor de Loco Vargas? ¡Ahorita autografiado con él, firmadito! ¡Vargas! ¡Yo soy el que utiliza! ¡Ahora sí, muchachos! ¡Se acabó la venta, se acabó la venta! ¡Vamos a ver el partido! Faltan 10 minutos para el apocalipsis. Adiós a la clasificación. Adiós a la esperanza. Adiós a la ilusión. Adiós al cheque de la federación. Pero algo me dicen el Mago. Si gano empata Chile, desaparezco. Con las puras me aprendí el himno nacional del Perú. ¡Somos libres! ¡Será lo siempre! ¡Oiga! ¡Oiga! ¿Qué pasa? ¿Qué tienes, hija? ¡Señor! ¡Señor! ¿Usted no es el Mago Marcarián? ¡Si soy yo! ¿Por qué, muñeca? ¡¿Y qué hace usted aquí?! ¡Usted tiene que estar ahí en la cancha con todos, dirigiendo toda la selección! ¡Vamos! ¡Déjame! ¡No hagas más larga la agonía, hija! ¡En el equipo de todos ya no hay más! ¡No hay lugar para mí! ¡Voy a extrañar la comida peruana! ¡Y sobre todo, las bellas mujeres! ¡Tú recuerdo! ¡¿Qué pasa?! ¡Muchachos! 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 ¡Youtube ha robado la peluta! ¡Muchachos! 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 ¡H BTS! ¡No dio fuego! ¡San Paoli, miserable! ¿¡No puedo entender incorporate el chileno! ¡Sus tuve valida desde la patata barbada! ¡Fur abra la barrada! ¡Fur abra la pátera! ¡Vuiven arquero chileno me ataba! ¡Redoto! ¡Si hiciste de 카메라 vuelta a mano! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Perú, 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 Perú. Perú, 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 Perú. Perú, 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 Perú. Perú, 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 Perú. Perú, 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 Per ¡Milagro! 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 ¡Qué milagro! ¡Miserable! ¡Suelten al perro! ¿El perro? ¡El perro! ¡Acá! 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 A mi la mujer me gusta por dentro ¡Ah! ¡Ay profesor! ¡Ay! ¡Qué tierno es usted! ¡Primen!